¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy aquí ya en el jueguito. No sé por qué no me funciona el audio del jueguito bien. No me sentaba sonando la musiquita. Pero bueno, no pasa nada mientras se escuchan en las partidas. A ver, está bien el desafío este de mini colección. Oye, qué pasa, qué pasa. Este tío viene a tope sin drogas. A topísima viene este chaval. Que no me deja tranquilito. Estoy ya, eso, aquí con el desafío este. Y a ver qué tal se me da. No sé por qué no se escucha la música del juego, la verdad. No os voy a engañar. No me ha pillado ahí desprevenido. Se escuchan los efectos de sonido, pero yo creo que la música también la tengo puestecilla. Vamos a ver con los puercos reales. A ver qué sale. Si me sale ahí un split push bastante decendillo. Estaría bien un veneno ahí para dañar todo por los dos lados. Pero bueno, vamos a tirar esto. Me va a tirar, eso estaba esperando yo, un montapuerco. Vale, matamos eso. Y perfecto, perfecto. El montapuerco me hace bastante daño, pero... Yo creo que bastante, bastante bien. Voy a ver un momento. Vamos a tirar esto aquí. A ver si se me escucha qué tal, Isaac. Cuanto tiempo, chaval. Vale. Vale, tiramos eso. Yo creo que se me va a escuchar bien. Pero... Es que como he cambiado un poquito el setup de sitio y tal... Vale, tiramos eso. Yo creo que se me va a escuchar bien. Yo creo que se me escucha bien. Eh, Isaac, ¿me puedes confirmar? Hola, Madara. Cuanto tiempo te... A ver... Necesitaba para los reclutas, tío. Necesitaba los reclutas. Pero bueno, vamos a tirar esto aquí. Vale. Vamos a... Se va a quedar muy atrás esa mosquetera. He tirado un veneno por tirar, me parece a mí. Nah, esa... Y aún encima... Vamos ahí con todo. Vamos ahí con todo. Tenía que haber tirado las flechas. O igual no. A ver si hago bastante daño ahí. Hago bastante daño. Voy a tirar a acompañar con las flechas incluso. Hemos igualado ahí bastante la partidita. Vamos a tirar el espíritu eléctrico a esto. Así dañamos un poquito. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias, machate. Vamos a tirar el veneno a la mosquetera. Vamos a tirar aquí ya unos tapis. Vale, y nos llevamos la partidita. Bastante bien. ¿Por qué no se me escucha los efectos del juego, tío? Me pregunto yo. Me pregunto yo. A ver. Esto es aquí. Aquí en ajustes. Música. Está todo puesto. Yo creo que debería irse todo, pero... No... No va bien. No va bien del todo el juego. Pero bueno. Yo os amenizo y si no tengo yo aquí audios puestos. Vamos a ver. Vamos a tirar desde aquí atrás unos reclutas reales. A veces se burrea. Ya, ya veo que se burrea, tío. Vaya caca de la vaca. ¿Qué quieres que te diga? A ver si daño a algo más. No, no daño a nada más. Vale. Esto por aquí. Los reclutas defienden bien a ese P.E.K.K.A. Me parece un poquito error por su parte. Y vamos a aprovechar ese recluta real. Y vamos a tirar esto así. Y eso puede ser muchísimo daño. Voy a tirar la lanzafuegos. Pero voy a dejar que golpee. porque me interesa a mí. Vale. Con esa lanzafuegos, que pasa Pánfilo, podemos hacer mucho daño. A ver los electrocutadores. No hemos hecho el daño que yo buscaba, pero bueno. Que me coja un zapi. No pasa nada. Amigo. Defendidito. Defendidito te quedas. Vale. Tiene un buen mazo para el late game. A ver si matamos ahí a esa princesa. Uy, esa princesa. Vamos a tirar sin las flechas. Me hubiese gustado contra la lanzafuegos las flechas. Pero bueno. No vamos a ser exigentes. Le tiro el veneno en el próximo. Es sobre defender. Pero da igual, da igual. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Voy a tirar los reclutas desde atrás. No sé si tiene algo más. Vamos a hacer un split. Solo un zapi por detrás de estos. Y voy a tirar el veneno porque va a acompañar aquí bastante bien. No es bueno el... ¿Cómo se llama esto? El... Dragón infernal, me parece a mí. Bastante bien. Bastante bien, chiquets. Bastante bien. Vamos a tirarle esto en la cara. Vamos a tirarle esto en la cara. Que me coja el cuarto en discordia. Pues que me coja. Cojo en esta. Cojo en esta que... Que no da igual. Y esto puede ser torre. No tiré por Predi. La... Las flechas. Lo tiré por, básicamente, la lanzafuegos y me vino bien. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a tirar venenito. Me da igual. Perfecto. Aún encima no acompaña del otro. Perfecto. Genial defendido. Genial jugado. Chicets. Muy buen mazo. Muy buen mazo. ¿Qué tal, Icarus? Icarus, Icarus. Me suena tu nombre. Icarus. ¿Eres el Icarus de YouTube? No, es con K el otro Icarus. ¿Verdad? Sí. Me parece a mí que sí. Pues hay un Icarus como tú, eh. Chavalote. Vamos allá. Veinticinco malitos que nos llevamos. Y vamos a darle ya a continuación. Vamos para allá. Vamos a conectar ya el cargador. Vamos a tirar esto por aquí. No quiero cliquear. Vale. ¿Va a ser un estilo logbait? ¿O qué va a ser esto? Voy a tirarle unas flechitas. Me da igual. Icarus, muchas gracias por ese... No es muy buena defensa. Es un estilo logbait. Efectivamente. Tenía yo razón. Nos va a tirar venenito también. A ver. La bruja. La brujita, eh. ¿Qué contenido subo? Pues... Lo que me apetece. Cuando tenga la nueva gráfica, pues volveré al Cyberpunk. Juego lo que me apetece, básicamente. No tengo un contenido específico. Vamos a ir defendiéndonos. ¿Vale? No voy a atacarle aún con los cerdos. Vamos a ir defendiéndonos. Vamos a ir defendiéndonos. No voy a atacarle aún con los cerdos. Vamos a ir defendiéndonos un poquito. No sé qué hizo ahí el Mini P.E.K.K.A. Se dio una vuelta por... Por... Por Narnia. Muchas gracias... Ale Tigrex. Oh, no le dio a la bruja, eh. Pensé que le iba a dar a la bruja ese... No se lo cree ni a él, eh. Me toca ahí... ¿Qué tal, Aldo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Llevaba sin hacer directos. Pero es que... Que no he tenido muchas ganas. Y... Ostras. Qué mala suerte, tío. Tenía que haber tirado esto del tirón. No voy a tirar esto. Vamos a tratar como de defender. No va a ser bueno. Para mí. Pero... Vamos a tratar como de defender. He tenido medio suerte ahí. He tenido medio suerte. He tenido que dejar ese caballero que nos va a hacer muchísimo daño. He tenido que hacerlo. He tenido que hacerlo. Y ahora que me tire otro golem. Que me tire otro golem. Que me tire otro golem. Tenía que hacer el veneno al otro lado, tío. Vale, vale. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho, chicos. Que os preocupabais vosotros. A ver. No es que no haya tenido ganas. Sino que tampoco he tenido buen momento. Y cuando he tenido un momento he grabado vídeos para Youtube. Y... Ya está. No... No sé. No sé si me entendéis. Vale. Vamos a continuar. Tres victorias. Yo gané hoy un desafío clásico con un mazo similar. Eh... Pues... ser muy... Grande Supercell. Grande Supercell... Emprejando con Counter. Pues... Mata esto de una Me lo mata de un... No, es como el espíritu de hielo Entonces, bien Porque los espíritus de fuego sí que los mata de un golpe Tiene bombardero Vamos a hacer split push Le ha salido bien la jugada No contaba con que tuviese el tesla ya, eh Que queréis que os diga Le reseteé ahí bastante bien Vamos a tirar esto Vale, perfecto Es lo que quería, es lo que buscaba Vale Eh... ¿Qué tiene el de win condition? No sé qué tiene el de win condition La verdad Guau Fijaros lo que tiene el de win condition Me cago en su madre Me cago en su madre Oye, está un poco paradito esto Vamos a poner un poquito de música por detrás Porque no me gusta nada esto Tengo que ciclar rápido Para matar ese verdugo Y ese bombardero Uh, nivel 8, eh El este No voy a tirarle nada A estos Bueno, bastante bien defendido Creo yo Ahora podemos tirar esto por aquí Y un venenito por aquí Por ver... Ah, qué mal Tenía que ser un cuadradito más atrás Por el tesla Cago en la mar Os iba a decir por el tesla Pero bueno Hemos logrado hacer daño Vamos a ciclar Vamos a ciclar Que tenemos para ciclar El tesla otra vez No tendrá el tesla, ¿no? Logramos hacer dañito Vamos a tirar las flechitas Por hacer un poquito más de daño Y se me queda Ahí a... A tiro Se nos queda ahí a tiro Esto Y vamos a entretener esto con esto Y ya está Perfecto Ha sido perfecto, ¿eh? Prácticamente ni me ha tocado las torres Con un golencito Bastante bien Defiende bastante bien este mazo La verdad No... No hay queja No hay queja Vamos a continuar Lo siento por la música, chicos Pero es que no me funciona bien el audio Los efectos del juego Vamos a tirar esto con esto No tengo los reclutas en ciclo Así que tengo que tirar lo que bien puedo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué me entiendes? Unas lanzafuegos Tenía que haber tirado Bueno No me va a salir rentable a mí el ataque Pero espero que con el veneno Poder matar tanto a Tesla Como la lanzafuegos Y que me salga ya un poquito más restable Gracias, Mijael ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá que golpea! ¡Uh! ¿Lo frenamos a tiempo? No lo frenamos a tiempo, ¿verdad? Mijael, muchas gracias por compartir Amiguetz Otro día más por aquí Otro día más por aquí Me sorprende tener gente viendo el directo, la verdad Porque está JP jugando en directo Y es mucho más interesante que yo Tenía que haberlo estirado Ahora adelantado Seré el burro Nada, esto... Esta partida va a ser fail mío Bastante fail mío ¿Me tiras por ahí? Pues te lo tiro por aquí Amigos, si me lo tiras tan mal Si me lo tiras tan mal Pues... ¿Qué quieres que te diga? Si me lo tiras tan mal ¡Oh! Se activa la torre del rey No, no voy a tirar Venga Vamos a defender con esto Vamos a dar esto Con esto Venga Y la lanza fuegos Me tira torre No logra tirarme torre Muchas gracias Sebastián Por ese follow, amiguetz ¿Falle? No, no fallé Vale, vale, vale Logramos tirar torre Y... Y ponernos por delante en la partida Vamos a tirar unos... Zapis No, vamos a tirar esto adelantado Vamos a ser... Un poquito inteligentes por un día Vamos a ser un poquito inteligentes Claudia, como no te voy a saludar, amiga ¿Cómo no te voy a saludar? Un saludito para ti Para tu familia Para tus... Amigos Encantado de tenerte por aquí Eh... No me vas a tirar nada Pues voy a por la torre del rey directamente ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga? No me tiras nada Pues gracias por... Una buena partida Eh... Buena partida Bien jugado Bien jugado No vamos a pedir más de él A torre las gracias Pero Claudia La próxima vez también salida tú También te permito que me saludes No pasa nada ¿Vale? 2.500 de orito Que nos vienen muy bien A ver si llegamos otra vez a los 300.000 Las que acabo de gastar En... En... En la bruja nocturna Tom, tom, tom 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 Esta amiga Te vas por ahí Y... Buen bombardero Bien jugado Bien jugado Y no hay más que hablar El bombardero es solo un golpeo, ¿verdad? Sí Vale No tenemos una defensa ¿Verdad? De esto Se me ha desbloqueado Hemos dicho que no tenemos mala defensa Del petal Vale Golpeamos ahí un poquito Igualamos la partidita Bastante positivo Por mi parte Me parece a mí Pude haber tirado la lanzafuegos Es cierto que pude haber tirado La lanzafuegos Sacrifico ahí Pero así solo me golpea una vez Vamos a ver con qué me defiende Con la brujita Vale Con la brujita me viene bien Porque le tiro el veneno Y golpeo mucho a la torre Le hace daño en área Es cierto Pero fijaros como le dejo la torre Y aún encima prácticamente defiendo ya Defiendo ya esta La brujita Y mirad 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 Qué bien Mirad Qué bien Los zapis Me da para No No me da Me golpea No me golpea No me golpea No me golpea Chicos No me golpea Tenía que haber tirado las flechas Es que pena que ese venenito no coja al bombardero, chicos, me hubiese venido espectacular. Vamos a tirarle los murcielaguillos en este caso. Va a tirar el P.E.K.K.A. por delante, supongo. Ya sabéis que os digo, que las flechas se vienen aquí. ¡Oh, la bruja! ¡Qué perra, la bruja! Golpeándome a la torre. Vamos a tirar un venenito aquí a la bruja. Nada, ya está hecho, ya está hecho, hijos. Ya está hecho, hijitos míos. Vale, 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 vale. Flechitas ahí para esas dos cosas si hubiese sido Feden. Nos llevamos ahí la sexta partidita. Muy bien, maldito. Que nos llevamos, que lo tenemos ahí al topen. Al topen. Vale. Tenemos buen comienzo. Con nivel 8 el verdugo, ¿eh? Otra vez. Nos salen ahí tropas con nivel un poquito más bajo. En el contrincante. Vale, no. Pensé que me podía llegar a golpear. Vamos a tirarle... Bah, ni hacía falta ni tirarle nada. No hacía falta tirarle nada, chicos. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto. No, vamos a tirarlo por aquí. Porque no quiero gastar las flechas todavía. Vale. ¡Ay, qué pena! El verdugo se me quedó corto. Pero matamos eso, ¿eh? Matamos eso sin problemas. Voy a tirar las flechas. Qué mal, qué mal por mi parte. Qué mal por mis partes. Bueno. Decentemente defendido. Gracias, Junior. Decentemente defendido. Junior, Junior, Junior. ¿Qué tal, compañero? Vamos a tirarle clutitas reales. Que me tire el verduguito. Efectivamente. ¡Ay! Pues estoy aquí bastante bien. Bastante concentro. Espero que tú también lo estés. A ver, ¿cómo os han tratado los reyes? Las navidades, ¿cómo os han tratado? Nosotros estamos aquí con una nevada de tres pares de huevos. No le pide el veneno a eso. Sí, sí, güey. Me defiende muy bien. Me defiende muy bien. Pero yo le voy haciendo talito. Vamos a tirar esto. Que es más que suficiente. Y vamos a tirar esto con esto. Es que tirar un ejército de esqueletos así de buenas a primeras, pues tampoco viene muy a cuento, ¿no? ¿Se ha rendido o qué? Parece que se ha rendido el compañero. Porque no defenderme esos recluta, esos cerdos reales con nada es de rendirse, ¿no? Yo creo que se ha rendido. Chavalotes. Yo pienso que se ha rendido. Sí, sí, sí. Confirmamos que se ha rendido el chavalote. Vamos a tirar esto por detrás, esto por aquí. Y ahora me tira un verdugo y me arruina todo. Me arruina todo si quiere. Pero bueno. Pero bueno. Está bien, está bien el macito. Está bien el macito. Para llevarnos las tres coronas. Y la séptima partida, ¿eh? Ha ido bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien este desafío de mini colección. Que nos está dando muy buenas partidas, ¿eh? No me gusta el comienzo. Tengo que reconocer que en este caso no me gusta el comienzo. Vale. Voy a tirar el veneno porque no veo nada claro con lo que atacar. Tendrá otro P.E.K.K.A. Oh, pensé que podría disparar. Podría saltar, mejor dicho que disparar. Porque ese no dispara. Claramente no dispara. Vamos a tirar esto con esto. Que ha gastado de todo. Ha gastado un bombardero por el otro lado. Joder, macho. Qué santa rabia, ¿eh? Y me va a tirar la cuerda. Eh, la mierda esta. Me va a fastidiar, ¿eh? Menos mal que los cerdos estos tienen poca vida. ¿Me va a salir otro de sus cuercos? No, no va a salir otro de sus cuercos. Tiene bombardero. Otro más que me fastidia con bombardero, ¿eh? Otro más que me fastidia con bombardero. Y no tengo los cerdos reales. Vamos a tratar de defender. Como hicimos antes, vamos a tratar de defender. Hemos tirado ya esos reclutas. Yo creo que debería ir con todo. Aunque si tiene en el centro bien un bombardero, defiende tanto un nao como el otro. Las gilechas no le matan, ¿no? Soy un poco burrel. Soy un poco burralo. Uy, él también tiene zapis. Vale. Bastante bien defendido. Con esto. Y ahora tenemos... Tenemos dos zapis. Para tirar los cerdos reales. Me gustaría que me tirase... Ah, tiene bombardero ahora, tío. Iba a tirarlas. Pero iba a tirarlas realmente... Estuve a punto de tirarlas por la mierda del bombardero. Contando con que me lo tirase. Pero luego dije, no las tiro porque no le defiendo. Con eso. Entonces no lo llega a tirar. Vamos a tirarlos desde atrás otra vez. En esta vez... Sí que tengo cerdos reales. ¿Podéis ir por delante de... De esta amiga? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto puede ser torre. Para llevarnos la partidita. Uy, esos zapis mal tiraos. Entre... Una cosa y otra. Entre una cosa y otra. Esto puede ser partidario. Esto puede ser partidario. Cuanto de 19 segundos. Efectivamente va a ser partidita. No va a tirarme la torre. Y yo voy a intentar tirarle la otra. No me va a dejar... No me va a dejar tirarle la triple coronita. Coronita riquita. Machita. ¿Qué tal estás, Diego Iván, compañero? Ya nos dais gracias por ese like. Vale, 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 vale. Nos hemos llevado el desafío ya. Qué rapidez, ¿no? 25 minutos aproximadamente de desafío. Nos llevamos este mago eléctrico que no tengo al máximo. Y vamos a abrir este cofrecito. Pues nada, chicos. Ha ido bastante bien. Ha ido muy bien el desafío. Nos lo hemos llevado del tirón. El desafío de mini colección espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!